Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales Justicia Diferente. La joven Abigail Bautista Campillo, de 18 años, asiste a una fiesta en casa de su mejor amiga. Álvaro, quien asegura ser más que su amigo, le dio licor a Abigail. Ella, aturdida por esto, en un estado semi-inconsciente, es abusada sexualmente. Y dos fotografías de ese hecho quedaron para respaldar este acontecimiento. En una foto sale Abigail desnuda y en la otra está teniendo relaciones sexuales con Álvaro. No obstante, en las primeras etapas del procedimiento e incluso ante el juez de control, el acusado y la víctima no pudieron conciliar sus intereses, culminando el proceso en esta etapa de juicio oral que se realizará a continuación. Bienvenidos a su programa Juicios Orales Justicia Diferente. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias, señoría. Señor juez, tenemos el caso del estado en contra del señor Álvaro Garmendia Loza, por el delito de violación y pornografía. Fiscal, usted habló con la víctima, le explicó por qué tomamos esta clase de medidas, que la sala estuviera vacía, incluso que cuidáramos no mencionar su nombre, y ella dijo que no tenía ningún problema, que quería estar acá. Así es, señoría, platiqué a detalle con la víctima, me dijo que no tenía ningún problema con estar presente en la audiencia de juicio y con que hubiera público. Le pediría entonces auxiliar, por favor, que hiciera pasar a la víctima. Adelante, señorita. Esto me siento al lado de su licenciado. Entiendo que hay público que quería entrar a esta audiencia, entonces no hay inconveniente de que pase, por favor. Se le va a pedir a la audiencia que guarde el orden y el debido respeto. Gracias. Se aclara abierta la presente audiencia. Por parte de la fiscalía, ¿quién comparece? Berta María, alcalde de Luján. Gracias. A su lado se encuentra... Abigail Bautista Campillo. ¿Por parte de la defensa? Iker Javier Ibarreche Pérez, señoría. Gracias, abogado. ¿Su nombre completo, señor? Álvaro Garmendía Loza. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. Pasemos a los alegatos de apertura, comenzando con usted, fiscalía. Abigail estaba en calidad de bulto cuando Álvaro tuvo relaciones sexuales con él. Ella sin su consentimiento y la fotografió en el acto. Estos hechos actualizan el delito de violación y de pornografía con persona que no puede resistir el hecho. Y serán probados primero con el testimonio de la propia Abigail, quien nos vendrá a decir qué fue lo que pasó esa noche. Vendrá también aquí la amiga de Abigail, quien hizo la fiesta en su casa. También venda aquí un perito en informática, quien nos dirá que pudo constatar que el señor Álvaro intercambió mensajes con un amigo y le mandó las fotografías de Abigail desnuda y de él teniendo relaciones sexuales con ella. Es por todo esto, su señoría, que al finalizar este juicio le vamos a solicitar que condene a Álvaro por estos delitos. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Defensa, su turno. Gracias, señoría. Álvaro es un joven de 18 años que ese día, junto con su amigo Nicolás, decidieron ir a una fiesta. Estaba Abigail y en algún momento decidieron ir a una de las habitaciones. Tuvieron relaciones sexuales. Se tomaron fotografías en el acto de manera consentida. Abigail, al día siguiente, sintió cruda moral. Estos hechos se demostrarán en este juicio con el dicho de mi propio representado. También escucharemos el testimonio de Nicolás y de un médico legista que presentará la defensa. Muchas gracias, señoría. Gracias, abogado. Pasemos ahora al desahogo de medios de prueba, comenzando con los de usted, fiscal. Sí, llamamos a la víctima, la señorita Abigail Bautista. Él pase, por favor. También, señorita Abigail. Abigail, le van a hacer ahorita una serie de preguntas. Le pido, por favor, que las conteste. Y le recuerdo que previamente ha protestado conducirse con verdad. Adelante. ¿Cómo te sientes, Abigail? Me siento usada. Me siento triste, agredida. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Estudio en tercero de preparatoria. Ahora sí, dinos, ¿qué fue eso que pasó? El día de la fiesta, que fue el 24 de agosto de este año, estaba en casa de mi amiga Clarisa. La cita para la fiesta era a las 9 de la noche y yo llegué un poco antes para poderle ayudar con los preparativos de todo. Al terminar los preparativos, nos pusimos a tomar y nos sacábamos media botella de tranquila entre Clarisa y yo. Y bueno, cuando empezó a llegar la gente, Clarisa y yo ya estábamos un poco mareadas. En eso, vi entrar a Álvaro con el coach Nicolás. Clarisa vio que estaba con ellos y nos dejó solos en una parte para que nosotros pudiéramos platicar y seguir tomando. ¿A quiénes? A Álvaro, a Nicolás y a mí. ¿Qué hicieron entonces cuando estaban los tres ahí? Lo primero es que yo vi que le decía algo a Álvaro, a Nicolás al oído, pero empezaron a darme más caballitos de tequila. Tengo un recuerdo de que los dos me subieron al cuarto de Clarisa. Solo tengo imágenes pasando por mi cabeza de Álvaro desvistiéndome y tocándome y yo le decía que no lo hiciera. Al día siguiente despertamos un poco tarde. Sabía que había pasado algo, pero no sabía qué tan grave era hasta que me metí a bañar. Y descubrí que me dolían mucho los muslos, la entrepierna y mi área genital. Y tenía un dolor que nunca había tenido antes. Era un dolor muy fuerte. ¿Qué pasó al día siguiente? Tomaron unas fotos ese día y Álvaro las compartió con sus amigos. Abigail, ¿cómo te diste cuenta tú de esas fotografías? Me di cuenta porque Clarisa me dijo. ¿Cuándo te dijo sobre estas fotografías? El lunes en la escuela. Muchas gracias. ¿Abogado? Gracias, señoría. Abigail, tienes 18 años, ¿verdad? Sí. Tú tienes recuerdos de esa noche, ¿no es cierto? Algunos. Por otro lado, Abigail, tú te sentías muy culpable, ¿verdad? Después de esa noche. Sí. Gracias, no más preguntas, señoría. Gracias, abogado. ¿Fiscalía, alguna pregunta? Abigail, ¿por qué te sentías culpable por lo que pasó esa noche? Por el dolor que sentía y por los recuerdos que tenía. Sé que no eran muchos, pero tengo recuerdos y sé que no la estaba pasando bien. Y además, tengo dolor interno. Muchas gracias. ¿Defensa? No más preguntas, señoría. Hemos escuchado la desgarradora narración de Abigail, quien afirma que al día siguiente, cuando llegó a la preparatoria, se dio cuenta que todos sabían sobre las dos fotografías. Su imagen ha quedado destruida frente a sus compañeros de clase. Al regresar a su casa, le cuenta a su madre y deciden poner una denuncia ante la procuraduría. Fiscal, ¿a quién llama como su siguiente medio de prueba? Llamamos a Clarisa Escamilla. Gracias. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Sí, Clarisa Escamilla Cénegas. Adelante, fiscal. Clarisa, vamos a ubicarnos en lo que pasó el 24 de agosto. ¿Qué pasó en la noche de ese día? Fue el día de mi cumpleaños, así es que decidí hacer una fiesta. Mi mejor amiga fue a mi casa, llegó un poco antes para ayudarme a preparar todo. Empezamos a tomar unos caballitos de tequila. Ya comenzó a las 9 de la noche, empezaron a llegar todos los invitados a la fiesta. La verdad es que ella y yo ya nos sentíamos un poco mareadas, así es que yo decidí salirme a platicar con otros compañeros para mantenerme sobre al final de la fiesta. ¿Cuándo volviste a ver a Abigail? La vi en mi recámara, ella ya estaba acostada, había una vomitada en la cama, entonces supuse que había tomado muchísimo. La quise mover para que se despertara para limpiar, pero ella estaba muy tomada, así es que no se movió. Después de eso, ya al día siguiente le pregunté qué pasaba y ella me comentó que le preocupaba que hubiera pasado algo con Álvaro. Poco después recibí yo unas fotografías en las que salía ella desnuda, acostada en mi cama. ¿Quién te mandó esas fotografías? El coach. ¿Y qué te dijo cuando te las mandó? Me dijo que hablara con ella, pero la verdad decidí no decirle nada para que no se sintiera mal. Bueno, pero al día siguiente en la escuela ya toda la escuela sabía que había pasado y yo le dije que sí, que a mí me habían llegado unas fotografías en las que ella salía desnuda. ¿Cómo reaccionó Abigail cuando tú le dijiste esto? Pues ella se sintió muy mal, habló con su mamá para que la sacara de la escuela. Esas son todas las preguntas. Hola. Gracias, señoría. Esa noche tú te sentías un poco mareada, ¿no es cierto? Así es. Y fue cuando saliste a tomar ahí. Así es. Tu amiga Abigail también estaba un poco mareada. Así es. Pero tú esa noche no viste a Abigail cayéndose. No. Álvaro se despidió de ti. Así es. Gracias, no más preguntas, señoría. Fiscal. Ninguna otra pregunta. Puede retirarse. ¿A quién llama como su siguiente testigo, fiscal? Al perito Rogelio Frías. Señor, ¿me dice su nombre completo, por favor? Sí, soy el ingeniero Rogelio Frías Gallardo. Le recuerdo que previamente usted protestó que se iba a conducir con verdad. Es correcto. Adelante. Señora, ¿a qué se dedica? Actualmente soy perito de informática y trabajo para la fiscalía de ese caso. ¿Y por qué está en juicio el día de hoy? Porque hicimos un trabajo de extracción de información del teléfono celular del señor Álvaro. Álvaro, sacamos mensajes del WhatsApp dirigidos al señor Nicolás y también fotos. Señoría, permiso para mostrarle al testigo prueba documental marcada como número uno por esta fiscalía. Abogado. Ningún problema, señoría. Tome, por favor, este documento en sus manos. ¿De qué documento se trata? Sí, son los mensajes que envió el señor Álvaro a Nicolás y cada hoja está firmada por mí. Es mi trabajo que yo entregué a la fiscalía. Que le voy a pedir, por favor, que dé lectura a los mensajes que usted extrajo ese día. El señor Álvaro escribe, ¿Qué onda, güey? Anoche después de que te fuiste, se puso bien chida la cosa. Nicolás responde, ¿Qué pasó o qué? Álvaro dice, ¿Para qué te digo mejor checa estas fotitos? Y después el señor Nicolás dice, No manches, güey, te rifaste. Álvaro contesta, Debería subirlas a la página que tenemos, ya sabes, la de las morras de la escuela. Nicolás responde, Está fuerte, pero sí, ándale, no seas envidioso. Muchas gracias. Su señoría, solicito que se incorpore como prueba documental número uno a este juicio. ¿Defensa? Ninguna objeción, señoría. Se tiene por incorporada la prueba documental antes aludida. Hace unos momentos también nos dijo que usted encontró unas fotografías. ¿Me puede describir las fotografías que usted encontró en este celular? Sí, son dos fotografías. En la foto número uno aparece Abigail y el señor Álvaro teniendo relaciones sexuales. Él está encima de ella y el rostro de ella es totalmente con los ojos cerrados como inconsciente. En la foto número dos aparece solamente ella desnuda. Y en mi opinión, debido a la relajación muscular, está totalmente inconsciente en la foto y en el momento que se tomaron las dos fotografías. Esa es mi opinión. Su señoría, permiso para mostrarle al testigo prueba documental número dos ya admitida en este juicio. Defensa. Ningún problema, señoría. Adelante. ¿Qué documento tiene usted en sus manos? Una descripción de las fotografías que extrajimos de su celular. Su señoría, solicito poderle mostrar estas fotografías para poder cuidar la privacidad de la víctima y que el público no tenga acceso a estas imágenes. Adelante. Pido ahora que se incorporen como prueba documental número dos. ¿Alguna oposición? Ninguna, señoría. Esas son todas las preguntas. Abado, su turno. No, la defensa no va a contrainterrogar al perito, señoría. Gracias. Señor, muchas gracias. Puede retirarse. Fiscalía, entiendo que son todos sus medios de prueba. Sí, son todos. Bien. Defensa. Vamos a llamar a mi representado, el joven Álvaro, por favor. Le recuerdo que usted tiene derecho a guardar silencio, pero su abogado lo está proponiendo para que usted rinda su testimonio, que rinda la información en relación con los hechos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, su señoría. Pase, por favor. Álvaro, en su calidad de acusado, solamente lo exhorto para que se conduzca con verdad. Adelante. Gracias, señoría. Álvaro, cuéntanos qué pasó en la fiesta del 24 de agosto. Yo llegué a esa fiesta y Abigail ya estaba mareada. Yo con ella ya había hablado antes de tener relaciones sexuales, ya habíamos quedado que ese día después de la fiesta, pues, iba a pasar. Subimos al cuarto, tuvimos relaciones sexuales. Yo le pregunté que si estaba seguro y me dijo que sí. ¿Qué más hicieron, además de tener relaciones sexuales? Nos sacamos fotos. ¿Qué te dijo Abigail en relación a sacarse fotos? Que era emocionante. Gracias, Álvaro. No más preguntas, señoría. Fiscal, ¿desea hacerle alguna pregunta al acusado? Sí. ¿Desea contestarlas? Sí, su señoría. Adelante, fiscal. Esa noche a Abigail le pegó la borrachera, ¿no es cierto? Así es. Y tú hace unos momentos nos dijiste que cuando llegaste ella ya estaba mareada, ¿no es cierto? Seguiste tomando con ella y con tu coach de fútbol. Así es. ¿No es cierto? Así es. Incluso entre tú y tu coach de fútbol tuvieron que subir a Abigail al cuarto, ¿verdad? No. Tuviste relaciones sexuales con ella, ¿no es cierto? Así es. Tú le tomaste fotografías, ¿no es verdad? Nos tomamos fotografías. En una de esas fotografías apareces tú y ella teniendo relaciones sexuales, ¿no es cierto? Sí. Y en esa fotografía Abigail está con los ojos cerrados. Así es. En la otra fotografía, Álvaro, aparece solo Abigail, ¿no es cierto? Así es. Y en esa fotografía aparece con los ojos cerrados. Pero no estaba inconsciente. La pregunta es clara, ¿aparece o no con los ojos cerrados? Aparece con los ojos cerrados. Esas son todas las preguntas. Bien. No más preguntas, niña. ¿Más preguntas? Señor Álvaro, ¿puede pasar, por favor, al lado de su abogado? En el desahogo de pruebas, Clarisa, la amiga de la víctima, confirma la versión de Abigail. Incluso dice que fue Nicolás quien envió las fotos a su celular. Asimismo, el perito de informática corrobora la existencia de las fotografías de la víctima en el celular de Álvaro. Y un intercambio incluso de mensajes. ¿Hay quien llama como siguiente medio de prueba de defensa? Al señor Nicolás Galindo Lugo, por favor. Me siento, por favor. Solamente le recuerdo que previamente protestó conducirse con verdad. Sí, su señoría. Adelante, abogado. Nicolás, ¿qué ocurrió en la fiesta del 24 de agosto? Álvaro se estaba ligando a Abigail y pues salieron dos veces. Y yo pues, la verdad es que no me sorprendió que tuvieran relaciones sexuales. ¿Por qué no le sorprendió que Álvaro hubiera tenido relaciones con Abigail? Ellos ya habían salido dos veces. Y bueno, él la subió a recostarse y Álvaro nunca le hubiera hecho nada. No más preguntas, señoría. Fiscal. Señor, usted tiene 35 años, ¿no es cierto? Así es. Y usted ese día estaba tomando con Abigail, ¿no es cierto? Sí, le ayudé. Esas son todas las preguntas. ¿Abogado? ¿Por qué tuvieron que subir a Abigail en el cuarto? Álvaro me pidió que la lleváramos a recostarse porque se sentía un poco mareada. Gracias, no más preguntas. Puede retirarse. Gracias, señoría. Muy amable. ¿Su siguiente testigo, abogado? Sí, señoría. La defensa llama al doctor Roberto Flores López, por favor. Adelante, abogado. ¿Sabe por qué se encuentra el día de hoy aquí? Realicé la revisión ginecológica de la víctima. ¿Qué encontró al revisarla? No encontré ni lesiones ni de forcejeos en la víctima. Gracias. No más preguntas. Adelante, abogado. Perito, vamos a hablar de lo que usted sí encontró. Usted sí encontró un desgarre vaginal en el cuerpo de Abigail, ¿no es cierto? Sí. Usted sí encontró un desfloramiento del himen en el cuerpo de Abigail, ¿no es verdad? Sí. De acuerdo a estas lesiones, Abigail pudo haber sido violada, ¿no es cierto? Sí. Todas las preguntas. Adelante. Ese desgarro y desfloramiento que encontró con base a su experiencia, ¿se puede dar en una relación consentida? Sí. Gracias, no más preguntas. ¿Fiscalía? Todas las preguntas. Señor Roberto, muchas gracias. Puede retirarse. Abogado, entiendo que son todos los medios de prueba que ofertó, ¿verdad? Así es, señoría. ¿Qué pasó verdaderamente en esa fiesta? ¿Fue consentimiento de Abigail o Álvaro se aprovechó de su ebriedad? ¿Por qué esas fotografías terminaron en las redes sociales? Pasemos ahora a los alegatos de clausura, comenzando con usted, fiscal. Abigail estaba en calidad de bulto cuando Álvaro tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y la fotografió teniéndolas. Hemos probado en este juicio, más allá de toda duda razonable, que Álvaro cometió dos delitos, el de violación y segundo, el de pornografía, ambos porque la víctima no tenía capacidad de resistir el hecho. También escuchamos el testimonio de la amiga. Ella intentó despertar a Abigail y que ella simplemente no respondió. Y más importante que todo esto, dos fotografías pudimos ver. Que esas fotografías fueron tomadas cuando Abigail estaba inconsciente. Abigail se enteró de las fotografías hasta el día siguiente. Señoría, es por todo esto que le vamos a solicitar que condene al señor Álvaro. Es todo. Gracias, fiscal. Abogado. Salir en una foto con los ojos cerrados no significa estar inconsciente. El perito que trajo la fiscalía nos dijo que, en su opinión, estaba inconsciente porque los músculos de la cara estaban relajados. Bueno, lo más que el perito es un perito en informática, no es un perito médico o fisioterapeuta, nada de eso. Estar mareado es muy diferente a estar inconsciente. ¿Quién habló de estar inconsciente durante esta audiencia? ¿Quién habló de estar inconsciente? Únicamente a Abigail. Dice la fiscal que Álvaro tuvo relaciones sexuales y le tomó fotografías a Abigail cuando ella estaba en calidad de bulto. pero revisemos el contrainterrogatorio que hizo la fiscal expresamente le preguntó a mi representado antes de dejarla en calidad de bulto usted tuvo relaciones sexuales antes de dejarla en calidad de bulto usted le tomó las fotografías por último señoría me siento muy culpable por lo que pasó aquella noche muchas gracias señoría has ahogado Abigail, le pregunto si tiene algo que manifestar como última intervención sí, yo me sentía culpable sí, por haber tomado por haberme puesto así pero creo que el de la culpa es Álvaro por haber abusado de mí Álvaro no tengo nada que decir su señoría soy un caballero ¿fue Abigail abusada sexualmente por Álvaro? ¿o fue una relación sexual consensuada? ¿será el juez quien nos aclare si hubo o no un delito y si habrá o no una condena para Álvaro? veamos el fallo la fiscalía presentó acusación en contra de usted señor Álvaro Garmendía Loza por los delitos de violación y pornografía bajo el supuesto en donde la víctima no tiene la capacidad de resistir estos hechos el tema de la relación sexual no está sujeto a debate lo que se discute acá es si existió o no el consentimiento de Abigail para tal efecto José Álvaro dijo que cuando llegó a la fiesta Abigail ya estaba un poco mareada pero a pesar de que usted Álvaro dijo que no hubo alguien que le ayudara o que acompañara a llevar a Abigail Nicolás dijo que sí que efectivamente llevaron a Abigail evidentemente no podemos hablar de que Abigail en este ejercicio pleno del derecho a la sexualidad como le decía abogado pudo otorgar este consentimiento se abusó sexualmente de Abigail además se tomaron fotografías que fueron presentadas acá en donde se exhibe al desnudo Abigail que además se hizo público después de todo esto no puedo llegar más que a la conclusión de que usted Álvaro es culpable por los delitos de violación y pornografía por ende mi fallo es condenatorio se queda cerrada la presente audiencia ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.